El antiguo bar La Cueva, fundado en 1954 en la ciudad de Barranquilla en el Caribe colombiano, se convirtió en el lugar predilecto del Nobel Gabriel García Márquez para conversar con sus amigos de juventud y poner a volar su imaginación que se refleje en el realismo mágico de 100 años de soledad. Este bar de antiguos cazadores se convirtió en 1955 en bar, restaurante, galería y tertuliadero de jóvenes escritores, pintores y poetas que con el tiempo fueron reconocidos como el grupo de Barranquilla o el grupo de la cueva. García Márquez tiene una relación muy estrecha con Barranquilla porque indudablemente sus primeros amigos, sus primeras experiencias como escritor se forjaron aquí en esta ciudad. Eso se ve reflejado luego en 100 años de soledad, en una parte de 100 años de soledad, cuando él incluso se menciona con su propio nombre, con Gabriel, aparece Gabriel, aparece Álvaro, aparecen Alfonso, los otros amigos que él tuvo aquí en Barranquilla. En la capital que los colombianos conocen como Curramba la Bella, García Márquez y sus amigos escritores empiezan a construir su realismo mágico, que está reflejado en la columna La Jirafa. La famosa Jirafa, ya en esa columna ya uno nota esa búsqueda de García Márquez, de la magia, de la cotidianidad, la hipérbole cotidiana. Ya uno siente ahí en esa columna que él ya estaba conectado con esa búsqueda. Los amigos del grupo de Barranquilla que ya habían leído los primeros cuentos de García Márquez en el diario El Espectador, empezaron a formular las primeras críticas en las tertulias que hacían en la cueva. 63 años después de esas tertulias literarias, hoy la cueva es uno de los centros culturales más importantes de Barranquilla, de Colombia y el mundo, porque en este espacio y en esta ciudad, García Márquez vivió con intensidad la magia del Caribe. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.